¡Panacrimor! El ¡Panacrimor! Él está ahí. ¿Me hiciste? ¿Algenged it down? ¡Grico, me hiciste! Tengo unos 2 segundos. Juntos ahí. No alguien en? Vale, bro. No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Puedo ir juntos? Espera, voy a volver a B-Lunk Creo que es B-Lunk Al menos 2-1 es B-Lunk ¿Tienes tu armas? Tiene 3 Tiene 3 Ok, buen hit Ok, Gecko ulti Guys, tengo mi ult Si los jugamos Si podemos acceder, ¿Quieres que agresivo ulti? No, podemos probar ¿Puedo ir a B-Lunk? Unrubo 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 Un enemigo Un ataque A B-Lunk G-Lunk No, no, le da undoo. ¿Está buscando el gecko? ¿Está buscando? ¿Estás buscando? Cubre un lado en el bдr. ¿Estás buscando? ¿Estás buscando? ¿Estás buscando? ¿Estás buscando? ¿Estás buscando? Está buscando. No tenemos que buscar. No, no. Neck operador. ¿Estamos aquí? ¡Bad! ¡Estamos tomando C-LON! ¡Es demasiado bueno para mí, man! ¡1C! ¡1L! ¡Muchas C-LON! ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien, Ryan! ¡Droning C! ¡Z! ¡Vamos! 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 ¡Molly! ¡Vamos! ¡No hay lugar para correr! ¿Cuántos? ¿Sala? ¡Vamos! 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 ¡Easy! ¡Vamos! 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 ¡Ap quand! ¡Pus! persön, veces ¡Vamos! Cuént mangueję ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cоло clungo! ¡Sebs la caja! Sí, me parece que es una killa Me mueve con la c4, menos mal que he matado a uno sin K. el 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 la el las 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al final! ¡Oh my goodness! ¿Puedes tomar bombas? ¡Una enemiga! ¡Locando fuego! ¡Muchas en este! ¡We can go out heaven! ¡We can go long if you want! ¡Out! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Ok! ¡Let's go! ¡No! ¡No! ¡Incredibilidad de salir! ¡Suscríbete al final! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Incredibilidad de salir! ¡Avran! ¡Incredibilidad de倒ar! ¡Cómo fue! ¡Ahí fue! ¡¿Nos Killas! ¡Avran! ¡No! ¡No! ¡Alto, no! He's coming to you I think, no? He's coming here. Yeah, he put Alarmbot behind him. You don't need to peek. Nice. Let's go, let's go. Be aware of this angle. Okay, I'm flushing now. Guys, they are not doing anything on A. Zero. They opened the door, that's the only thing. Let me get a kill and I will ult. Just let me get a kill. My wall. Done. I'm pretty sure he's left. Kill him right side. They have 3c bro. Yeah, I told you they didn't do anything. They didn't do anything on A. No arrow, nothing. They were running. Can I take A control and.. I only need both, some. I only need both, some. ¿Puedes volver a C, chicos? Sí, vamos a volver. Vamos a volver, vamos a volver. Esperamos por 7. Pusho en B, pusho en B. Oh, f***. Vamos a jugar. Ok. Ok. 3, 3, 3. No hay C, no hay C. No hay C, no hay C. Ahhhh. He got ult. I'm going to sit in. Oh, yeah. Monster on the loose. ¿Van a mi hand? No, no, no. I'm totally dead, actually. Last player standing. No hay C, no hay C. I'm leaving. I need to practice. Bye. Defenders win. Well, Cracks, I'm going to train. Bye, bye, bye. Thank you very much for watching me. Tomorrow at 10. If you want.